Hola a todos Este es mi video de presentación sobre los remasterizados de los Beatles Aquí tengo lo que es el Beatles Mono Box y el Beatle Stereo Box ¿Qué colecciones salieron el año pasado? en 2009 perdón salieron en 2009 luego de tantos años desde el año 87 que se editaron esta colección de CDs que tenemos aquí ¿verdad? no eran muy buenas la calidad del sonido ni tampoco la calidad de la impresión de los libritos ni nada de eso el book club como se llama en inglés vamos a ser claros en su tiempo fueron bastante novedosos estos CDs dieron la oportunidad a muchas personas de poder tener la colección de los Beatles como tal que era muy difícil ya conseguirla en los años 80 o los años 90 en vinil su formato original había unas revisiones pero no era lo mismo para muchas personas esto supuso la oportunidad pues de adquirir toda la discografía de los Beatles de manera oficial en formato digital pero desde un principio a ninguno de los fanáticos le gustó la forma como habían quedado estas digitalizaciones en CD este año también vimos como se editaron aprovechando el boom de la remasterización como se editaron estos discos como podrán ver también están sellados al igual que las otras cajas The Beatles Red Album oficialmente es 1962-1966 la recopilación es la primera recopilación oficial del grupo luego de su disolución la recopilación está dado ya al principio de los años 70 como podrán ver como les dije están selladas también fueron adquiridas recientemente y no solamente eso aprovecharon y se editaron los catálogos de John Lennon al completo desde mi punto de vista esto es una de las cosas más interesantes el Double Fantasy Street Down es la mezcla del Double Fantasy del año 80 pero sin los artificios de la producción algo excelente pueden observar acá no se si se ve que la portada es un dibujo en blanco y negro algo parecido a lo que hicieron con con el Lady Bird Mantid es un dibujo de John Lennon original de John Lennon el último de John Lennon acá dice John Lennon 2010 ya se puede leer bien continuamos con lo que nos atañe que son las remasterizaciones a muchos les gusta esta caja negra como verán esta sellada como les dije les gusta esta caja negra ya que acá están todos los CD de los Beatles pero esta es tal vez una de las más interesantes ya que es el formato original en el cual los Beatles grabaron la su música que fue en Mono vamos a destaparla a ver que contiene esta cajita he visto muchos videos de personas que destapan esta caja de una manera bastante brusca rompen el el plástico yo voy a tratar de ser más cuidadoso y consolado lo menos posible ya que fue lo que quería de hace un distinto y nos quiere dañar bueno aquí están la colección de los Beatles en Mono directamente desde la tienda Amazon.com Amazon.com este es el booklet que trae el boxex bastante interesante cuento una pequeña historia sobre cómo sobre la música de los Beatles en Mono contiene contiene fotografías de la banda completamente laminado es el papel es satinado brillante interesante verdad bonitas fotografías este es un de los más famosos sobre todo en norteamerica acá filmando el video de Nobleman Pepe Bacuator una foto del principio del 68 recordemos como el look con el que salía en el single Lady Madonna acá la grabación de Hey You en el video la grabación de Revolution año 69 una hermosa fotografía color en el 69 y bueno el contenido de lo que tiene el boxex en Mono los series que que son con de la la y el voy de que viene en su formato original, como si fueran unos viniles trae un plástico protector con un poco de adhesivo acá para mostrarles no sé si pueden observar acá como se nota el doblez de la carátula este es el formato en el que se creaban los discos de viniles los long play en los años 60 los long play ingleses los americanos no tenían esta característica tenían el doblez así por fuera ok miren lo delicado nunca me han gustado los discos que vienen en una estuche de cartón y que luego se insertan así ya que al insertarlo pueden rayarse este no es el caso tiene esta bolsita protectora pueden observar el sello Parlafon una primera edición sello Parlafon con el doblez con el doblez con el doblez muy importante le hace uno uno address 9 address 9 un 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 Víctor for sale Bastante interesante Vamos a escapar de Víctor for sale Esta parte es más dura que esta presentada Así también era el vinilo original Las primeras impresiones Se cuenta que el disco entra por acá Por dentro En esta edición Se cuidaron todos los detalles Incluso la funda de los discos ¡Gracias!